Canción dedicada en la memoria de dos escritores que trabajaron siempre del lado de la gente, de la gente del diario, de la gente que camina, de la gente que trabaja, en memoria de Carlos Monsiváis y de Saramago. Este es Saramago, dos escritores, dedicamos esta canción a ellos que son contadores de palabras, repentistas, drogadores, guiandieros, llevando la verdadera historia de la gente y por delante, así es que a todo el mundo recibimos con un aplauso, porque ¡ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene de un palabra soso! ¡Ahí viene de un palabra soso! Me contó una extraña historia de cómo nacen las cosas. Cada unir siempre las tumbas, ¡eh! De donde siempre vive, ¡eh! De donde siempre es la neforia. Una noche yo empecé y lo encontré, a mi amor, todos los recuerdos vienen. Se acercaban los sabros, cuando vienes a cada lado. A más que a ver de nada de nada No se escucha un bono Con su voz apasionada Deasta увидe clicka Y me dijo amor En la ANITO Me dijo Chicos en la zona Y me dice que has amado Y dice que haagę bero No dice que no va nada Si hay lugar Y ya ahí ya Yo difito Vivo Muchos otros poetadores, él será el reino de los suelos Hace pensar a nuestro amigo la planta, soltar la ciudad y suelo La vida no hace un amor, todo lo que te va a pasar Y tu señora dominada, vencer con tu alma Y tu esperadora, chaga, brinca, brinca, como princesa Que te desvoca, yo, 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 yo Como suelos, como quien me diga, como quien me diga, como quien me diga Es que me voy a decir, que me diga Mi streams para 영화, lo que te va a pasar Y tuカos mario Si te des Durche, mi vida, tu bailada, malras Cuando diabetes, puedas femenina ¡Gracias!